Bueno, voy a distinguir dos cosas si me lo permiten. Por un lado, el área de gestión de tributos, que no tiene nada que ver con urbanismo, pero sí trabajan conjuntamente, que está haciendo una gran labor en ese sentido. Pero es verdad que yo lo decía al principio cuando de la entrevista hablaba de que uno de los puntos que llevamos en el programa es precisamente el modificar, el estudiar, el analizar lo que es el área funcional del ayuntamiento, el organigrama funcional del ayuntamiento para que realmente el ayuntamiento sea capaz de responder a la necesidad de la expectativa de la ursentina y la ursentina. Y evidentemente el área de urbanismo es un área que necesita ese análisis, esa reconversión, ese nuevo rediseño para que todo sea transversal. Porque es importante que las áreas no sean compartimentos estancos, sino que todo sea transversal para que sea mucho más dinámico el canal de comunicación con el ciudadano. Evidentemente esa es una tarea a la que estamos encomendados, que la vamos a desarrollar, yo lo he comentado incluso con mi grupo, pues lo tenemos que desarrollar en los primeros seis meses para que finalmente, bueno, pues a lo largo del año 2024 podamos implementar, 2024, 2025, 2026, porque esto sea una labor a largo plazo, evidentemente habrá que priorizar, está claro que el área de urbanismo es un área que es de las primeras que hay que atacar en ese sentido y que evidentemente nos va a permitir dar una respuesta adecuada a la realidad, en este caso, de Lucena. Hemos tenido también circunstancias sobrevenidas que al final provocan que, bueno, pues que se ralentice. Hemos intentado, tenemos ahora el problema de los vigilantes de baja, por circunstancias, evidentemente, de salud y deseando que se recupere lo antes posible, porque eso es lo más importante, la salud, pero también hemos tenido, pues evidentemente, pues contratiempos que al final han provocado que el área, pues no se haya podido, el engranaje necesario para finalmente, pues poder ser mucho más rápido en el tratamiento de la información. Pero no nos quepa la mínima duda que ese es un trabajo que evidentemente ya lo tenemos, de hecho, incluso, ya lo he encargado, y con eso termino, bueno, no me quiero extender mucho, pero ya lo he encargado, en este caso, al delegado de personal, para que finalmente tengamos, antes de que acabe este mandato, tener todos los organigramas estudiados, trabajados con los distintos negociados, para que, en cuanto que se retome la nueva corporación, pueda empezar a trabajar con esos organigramas y diseñar el plan funcional de este ayuntamiento. No debe de ser una utopía, aunque en la actualidad lo parezca, es decir, la disciplina urbanística es un asunto que se tiene que poner como una de las prioridades dentro del área de urbanismo, porque es verdad lo que tú decías, que en la actualidad, pues quizás está, bueno, quizás no, está, sin él quizás está descuidada. Quizás hacen falta, pues, más personas para que estén en ese servicio, para que haya una, bueno, una inspección, una vigilancia, pues, mucho más severa o mucho más atrista, ¿no?, pero no es ninguna utopía, y de hecho creo que es algo a lo que todos los que estamos, los que nos presentamos a estas elecciones, debemos de aspirar, ¿no?, a que esa disciplina urbanística se cumpla, no solo porque legalmente hay que cumplirla, sino porque es que aquellos que sí la cumplen, lo que querrán es que el resto también la cumplan igual que la han cumplido ellos, entonces aquí se trata de igualdad para todos, aquí todos somos iguales, y como todos somos iguales, a todos hay que tratarlos exactamente igual, y para ello hay que tener un control estricto y serio de todo ese tema. ¡Gracias! Bueno, la verdad que Lucena, de aquí para atrás, ha sido un caos urbanístico. No se entendía que la falta de inspectores urbanísticos que había, que principalmente son los que tienen que controlar, que todo se haga conforme a la norma, la proliferación de viviendas en su luna urbanizable en Lucena es escandaloso, y ya está dando las primeras consecuencias, porque al final se asientan personas a vivir, y llega un momento que piden los mismos derechos y es más difícil por el suelo en el que están viviendo, pero yo no lo veo utópico, yo lo único que el urbanismo necesita en Lucena es invertir en él y sentarse a trabajarlo de verdad, yo lo dije en varios plenos, ¿cómo era posible que el urbanismo tuviera ocho personas trabajando? Si es la delegación más importante, si es la que desarrolla la ciudad para el futuro, si es que el urbanismo tiene que tener mínimo 20 personas diariamente allí trabajando, tener más inspectores, más administrativos para agilizar los expedientes, y eso nosotros sí que lo vamos a hacer, nosotros queremos reestructurar personal del ayuntamiento de tal forma que en aquella área donde más trabajo necesite, como es el caso del urbanismo, haya más personal y que además sea cualificado. Después nuestro pegó, nuestro pegó lo tenemos que modificar, el que se aprobó en el año 2001 se ha quedado muy atrás en muchos aspectos, ahora es cuando por fin se han dado cuenta de la necesidad de modificar aquello de que se pueda montar negocios en segunda planta, y bueno, ya por no hablar de la recalificación de suela que necesitamos, en este caso, no solo para suelo industrial, sino para vivienda, para instalaciones sanitarias, para instalaciones deportivas, pero hay que modificarlo y nosotros lo vamos a hacer, y urbanismo hay que dotarlo de personal. Sí, hace falta más vigilancia para las viviendas, pero como resulta que la delegación de urbanismo es donde hay más baja, pues habría que aumentar el personal para que se pudiera vigilar convenientemente, y también para que se pudiera aligerar las licencias que se solicitan. Por otra parte, también existen unas viviendas que son las asimiladas afuera de ordenación, en las que ellos solicitan una licencia para asimilarse a los legales, entonces pues se les debía de conceder esa licencia, y por el precio que cuesta la tasa, por el precio de la tasa, no porque por un precio tan alto que hay una empresa en Lucena a la que se le ha llegado a cobrar 24.000 euros, eso es una barbaridad, hay que cobrar el precio que vale, el servicio. No, no es una entelequia ni es una utopía en modo alguno, es una falta de responsabilidad de los responsables políticos que tiene una ciudad. Hay tres patas dentro del ámbito urbanístico, la primera pata es la planificación urbanística, esa que pinta con un rotulador en gordo qué parte de la ciudad va a tener las viviendas, qué parte va a tener la industria y dónde van a estar las zonas de ocio. Esa parte es la planificación. Hay otra que es la gestión de ese urbanismo. Y por último está la pata fundamental, que es la disciplina urbanística. La disciplina urbanística no es nada más que hacer cumplir con las normas. ¿Cómo es posible, nos preguntaríamos si sería una entelequia que se respetaran los semáforos en Lucena o que los estudios había que respetarlos porque no tenemos policía? Ahora bien, ¿qué está ocurriendo? El caos en la gerencia de urbanismo, en el caso político de este último mandato, ha sido absoluto. Teníamos dos vigilantes de obra que no están. La policía que propuso Izquierda Unida que prestara el servicio no lo está haciendo con la regularidad que se pidió y se pactó. Por tanto, no es una entelequia. La solución a las viviendas ilegales, la lista, la nueva ley de urbanismo, la ley de impulso y sostenibilidad de Andalucía, dice cómo hay que solucionarlo. Izquierda Unida ya llevó, en el mes de junio pasado, llevó al pleno una propuesta de creación de un plan especial medioambiental para Campo de Aras y lo mismo que lo hicimos para Campo de Aras tenemos que hacer para el resto de la ciudad. Ahí está la solución. Ahí no voy a entrar porque hay muchísima gente que en su momento le dijeron, no sé quién se lo dijo, no, no te preocupes que vamos a edificar, que vamos a meter tuberías, que vamos a meter luz, y las personas se meten creyendo que se puede edificar mañana o pasado. Entonces ahí no vamos a entrar porque le han hecho una promesa y después no han cumplido. Eso existe en muchos, muchos sitios de Lucena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!